Veo a ese sinvergüenza ahí a la derecha que está haciendo lo mismo que yo, jugando por su vida O sea, estamos yendo a rotando antes que nadie y tal, míralo, míralo, ese de allí Pero luego tienes a los de allí, que hay uno que es un kamikaze, hay otro que no sé qué hace porque no mata a nadie Eso lo... Mira, 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 mira de esto, mira de esto ¿Qué son estas partidas? Dos de ping, por cierto Jugué Fortnite a cero de ping otra vez, mira, cero de ping No me he dado cuenta, y llevo toda la partida jugando a cero de ping Por eso no he muerto, ¿eh? Porque estoy jugando con mi culo Se va a joder todo, ¿eh? ¿Y otro? ¡Míralo, míralo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está en la bala, está en la bala! Te lo juro, te lo prometo, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Vamos! Hoy os traigo noticias, pueden ser buenas o pueden ser malas Pero hoy es el fin de Fortnite Pero solo el Fortnite tal y como lo conocemos, güey No manches La pincha lo como toda, güey Amigos, se ve como una jodida película, lo sé Soy consciente de ello, parece que estemos rodando para una serie de Netflix Pero no es así Amigos, cámara nueva, vengo a traer vídeos como un maldito condenado Pero yo si fuera tú Oh, maldita sea, si yo fuera tú Te prometo por lo que más quieras que no estaría aquí viendo un vídeo de Magic O al menos te puedo asegurar que le habría dado un me gusta Porque como todavía no le has dado me gusta Me siento en la obligación moral de decirte que quien no le dé me gusta en los próximos 3,4 segundos Tendrá mala suerte para el resto de su maldita vida Amigos, vamos a jugar Vamos a jugar en 8K O sea, esta calidad es propia de 8K Vamos a jugar Fortnite Si no le das me gusta ahora, pues lo harás luego Porque ya sabes que la suerte y todas estas cosas al final te interesa tenerlas de tu parte Así que vamos a jugar una partida un poco intensa Y que sea lo que Dios quiera, amigos Código Magic, MGK, fácil sentido para toda familia Let's go Bueno, bueno, lo que tenemos aquí liado Tenemos muchos equipos muy divididos Amigos, posiblemente esta vez será la más fácil en la que vais a ganar pavos En Fortnite, viendo mis vídeos y haciendo los retos de las kills Quien adivine cuántas kills me hago a lo largo de este vídeo, gana mil pavos No van a ser muchos esta vez, pero van a ser muy fáciles ¿Por qué? Porque no he jugado en una semana entera O sea que, literalmente, mi habilidad ahora mismo se va a ver aflectada Es reflejada y afectada a la vez, digo aflectada Me lo invento porque puedo y porque quiero Buenos días, señores, ¿qué tal? ¿Todos bien? ¿Todos para el equipo de Colombia? Me parece fenomenal Pues yo me voy para México Me da absolutamente igual todo Atentos, ¿eh? Porque esto lo ganamos Estamos solos Estamos con Fittipaldis Estamos, Fittipaldis y yo y esto lo ganamos Como me llamo Mágico Gerardo, ¿eh? También os digo que estoy hablando un poco, mierdas Hostia, ¿somos cuatro? Estos me han visto a mí, han visto Han visto a dónde ir Le he visto yo Mira, 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 mira Cuatro ahí, ¿eh? Colombia tiene cuatro jugadores, ¿eh? A lo mejor en Brasil y Argentina no hay nadie ahora, ¿eh? Muy bien, muy bien, perfecto Estupendo, genial, fenomenal Muy guay, tío Vámonos Sígueme Ah, sí, sí que hay alguien en Argentina Perfecto, perfecto Entonces en Brasil no hay nadie justo ahora, ¿no? Vamos a ir al ataque, ¿eh? A la ofensiva Y si perdemos hemos perdido, ¿eh? El vídeo más corto de la historia puede ser Podría ser, podría ser, podría ser Mira, el banano Mira, el banano Mira, el banano ¡Ay, bananito! ¡Ay! Sí, 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 sí Meteos todos, meteos todos Mira qué fácil es matarte ¡Ay! Espera, espera, espera ¡Oh! All right, all right Te he dado, te he dado, te he dado Aparta, 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 aparta No, 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 aparta, aparta Aparta, 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 aparta Te imaginas como el vídeo ese, tío Aparta, 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 aparta ¡Ay, amigo mío! Esta Oh, ¿qué te ha pasado, colega? ¿Qué te ha pasado, colega? ¿Qué te ha pasado, Aloncito? ¿Qué ha pasado, Alonso? ¿Qué ha pasado? Espera, que viene otro, espérate Que viene otro, que quiere otro Hay alguien que quiere más ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? ¡Ay! Han revivido a alguien, ¿no? Yo me he cargado uno, pero han revivido Vale, esto parece una madrigera Ahora, encuéntralos Parece un jodido laberinto, tío No me puedo creer Mira, 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 mira Sal, sal No sale, qué pussy, tío Vaya pussy está hecho este pavo, eh Espérate, espérate A los pussy se les castiga, eh Como a los que más ¿Pero Magic, por qué? Porque sí No es lícito, no es lícito No me puedo creer Claro, voy a matar Oye, 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 oye Plátano, tú Es inmortal, cabrón Vale, hago así Pum, pum Te tapo No sé cómo lo estoy dando a la gente, eh No lo entiendo Vale, tortazos Van y tortazos vienen Vámonos de aquí, colega Ven, he dicho que íbamos a ganar Y íbamos a ganar Mira esos dos ¡Oh! Está matando al de nuestro equipo ¡Ay! Qué bonito hubiese sido Hubiese sido muy bonito La verdad que sí Pero ha sido que No hay sí Pero cómo no le he dado en el culete Cómo no le he dado en el culete No lo entiendo Ojo a este, ojo a este Mira, mira, mira ¿Cómo va? Mira cómo va Oh, ya no va Mira cómo va, ya no va Vale, a ver Están dos de mi equipo ahí Intentando De alguna forma Mira, mira, mira ¡Pum! Ahora sí, eh Ahora sí que le he dado al final, eh 36, 51 Not bad, not bad Seguimos No lo tires todo Por favor, te lo pido A Dios, me pido que si le muero ¡Si le muero! ¡Ja, ja! Si le mato Y claro que lo voy a matar Porque lo voy a hacer así 20, no es mucho Pero tampoco Tapa, 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 tapa Vale, le hemos dado bien Ok Mira esto, mira esto, mira esto Pam Pam, pam Pam Prrrrrr Pam Pam, pam ¿Dónde está? ¿Está en esta? ¿De qué coño? Ah, mira quién hay aquí ¡Pim! ¡Pum! ¡Pam! ¡Hola! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡That was nice! Vale, bien, bien, bien Hemos entrado en contacto bien ¿Habéis visto carencias? Yo lo sé Yo lo sé, eh Se me han... Soy el único que ha matado a alguien He matado a cinco Y he sido el único que ha matado a alguien No he dejado que los de mi equipo Mataran a nadie Y no he dejado que los otros Mataran a nadie tampoco Se me puede complicar, eh Porque no me siento Con esa soltura característica De un dragón de Komodo Vale, se han metido esos ahí Así que ahora me voy yo para Colombia Perfecto Muy bien Magic, pero para Colombia Estas horas Un vuelo tan largo, sí La verdad que Me da un poco de pereza Esencialmente porque Andorra Está muy desconectado con todo Y tienes que coger un coche Y ir hasta el aeropuerto Es una movida Pero Quitando eso, amigos míos Ay, amigos míos Os voy a demostrar cómo se gana Se gana teniendo todo en contra En realidad, ¿no? Porque estamos jugando raro Y aún así vamos a ganar Atentos Pero Magic, ¿por qué raro? Uy, uy, uy Viene uno de cabeza Mira quién es el Fittipaldi El Fittipaldi os lo he dicho Y este no tiene pinta de ser Del todo malo Así que Fittipaldi tiene que morir El primero ¿Vale? Eso no ha sido muy inteligente Por mi parte, sinceramente Pero bueno Le quería matar primero Pero no lo he hecho Ahora sí que le voy a matar Fittipaldi Fittipaldi Como te comento Que estás muerto Pero más muerto tú Madre mía Y tan muerto que está Fittipaldi Eliminado Fittipaldi Le había dado tiempo a coger los sorbetes Fittipaldi va a lo que va Salta, se va Vámonos ya Mira, 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 mira Hola, buenos días Pum Tortazo, 200 Espérate, espérate, espérate Pum No, le va a dar un 200 también Op, pam Red, red No, pues mato a tu amigo Si no quiero vivir Uy Le metí una torta Abre Vale, pues nada Adentro yo Y Pero cómo se está escapando este tío No lo sé, Daniel Oh, ¿dónde está? Se ha conseguido escapar con dos O sea, ha hecho dos edits Y ha salido de ahí volando ¿Quién es? No, se ha quedado aquí el cajón Vaya tortazo Le hemos pegado al famoso ninja, bro Pa famoso el tortazo que te acabo de dar, colega Madre mía Te he dejado la pantalla dando vueltas Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Pum No me lo puedo creer Que estamos haciendo, por favor Del amor de Dios, eh Que estoy jugando como un maníaco, eh Señores Mira, mira, mira Hay alguien ahí Atentos, atentos Atentos Lo controlo Lo localizo No veo a nadie, tío ¿Pero por qué estoy dando vueltas solo? ¿No está la gente? Solo escucho Escucho cosas Veo cosas y personas Pero no sé dónde están Madre mía Otro paso En mi equipo también va volando, eh Es como que De alguna forma transformo a las personas Que se meten en mi equipo Hostia Un banano El banano de la muerte De la suerte El bananito El bananito Me hago un zumo de piña De banana no De piña Se ha puesto a Mira, me meto aquí Era broma Me meto aquí Que no Ahí se le salió Hijos de Vamos Meterses, tío Meterses Por la cara Espérate, espérate, espérate Ahí se que me ha tirado a uno ¡Oh! Y en la futbolista Qué cabrones No me quieren dejar Ir a mi equipo solos Iros a tomar por saco Ahí les he liado, eh Les he liado a algunos Ya no vamos ni al centro Que he escuchado que esto Está disparando con el franco O sea que muchas ganas No tienen de No voy a poder creer ¿Pero cómo estamos jugando? Señores Abre Abre Ah, estás rindiéndote Maldito Eso es el peor acto de cobardía Rendirse no es algo moral Me lo roban, me lo roban Vamos, vamos No pasa nada, eh Si os rendís Porque queréis en el vídeo No pasa nada Amigos, código arriba En pantalla del mapa Podéis venir a jugar Y vais a salir en mis vídeos Señores Vamos a liarlo En este jodido mapa Latam Wars Vamos Y a quien no le guste Que venga Y... Mira, mira quién es Mira quién es Mira, es que Bro, los de mi equipo Van volando, señores El de abajo No, tío, pero Porque veo en la luz Como yendo para abajo La han dado, la han dado La pegó en el culete Mira, el de arriba, mira el de arriba Ahora sí, el de arriba, el de arriba ¡Pam! ¿Cómo no le he dado eso? Bueno, tengo que ir esquivando también, eh Porque me están apuntando, señores En el aire No me da, eso es imposible Soy super saiyan ahora mismo ¿Eh? ¿Queréis verlo? Mirad, mirad esto, eh Mirad cómo me transformo Este tío tiene un... Un magneto en el culo, ¿no? Un magneto en un imán Mirad esto, mirad esto Ahora sí, ahora sí, ahora sí Mira, 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 mira ¡Pum! ¡Pum! Ahora sí, eh Ahora sí que te he boxado completamente, eh Estás en mi cajita Estás en... ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! No me lo esperaba Pero ¿cómo usas tu única...? No me lo puedo creer que sea hasta el ratón ¡Ha usado! ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Eh, eh, eh! A ver, ¿cómo haces? ¡No, no, no, no! Tranquila, tranquila, tranquila Abre Es un sinvergüenza Es un sinvergüenza No me puedo creer que hayas hecho eso Te acabo de pillar haciendo una... Me parece una palabrota Atena, me parece esto ¿Queréis flipar? ¡Pum! ¡Oh! Lo tenía preparado, eh En mi mente En mi mente estaba todo calculado Pero bueno Vale Hemos ganado otra vez Por lo que parece ¡Mira, mira, mira quién viene! ¡Mira quién viene! ¡Mira esto! ¡Oh! Le voy a meter un noscopal prop Aquí vamos, eh ¡Hold on! ¡Mira, mira! ¡No me lo puedo creer! ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Pero qué estamos haciendo? ¡Por Dios! ¡Magic! ¿Pero cómo pudiste? Dijiste que no lo harías Que no te meterías en una partida normal Creativo es... Es un paraíso, eh Verdaderamente O sea, no solo por el hecho De que yo puedo crear un mapa Como yo quiera Y lo podéis jugar conmigo Tenéis el código y toda la historia Sino que encima En general Es un paraíso de Como de cero ansiedad ¿No? No pasa nada si mueres Da igual el mapa que juegues Que todos tienen eso en común No pasa nada si mueres ¡Hostia! Está ahí la isla, eh Qué curioso Bueno El punto es que esta maldita isla Trae más ansiedad que nada en el mundo Porque estás tú jugando Y verdaderamente Si la lías Si cometes un pequeño error Da igual todo lo bien Que lo hayas estado haciendo Durante media hora Oye, ¿Cuánto tiempo hacía Que no me tiraba de mi sitio? Tío, por cierto Mira, 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 mira Se ha tirado un tío cerca, eh Yo no me fío aquí ya de nadie Mi mismo Ya estoy muerto ¡Me la ha roto! ¡Me la ha roto! ¡Me la ha roto! ¡Estoy vivo! ¡Estoy más vivo que nunca! ¡Que sí, que sí, que sí, que sí! Esto es Esto es el destino Esto es el destino Lo que acaba de pasar aquí hoy, tío Eres un pedazo de pringao, tío O sea, no sé si decirle gracias Gracias al destino Gracias a ti O eres un pringao, tío Lo siento mucho Buena suerte Lo que acaba de pasar, tío Lo había dejado a un guantazo Y yo no Por la tensión Y por el miedo del momento Me he querido ir Pero claro Al quererme ir El tío ha sido el que me la ha roto Bueno, 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 bueno Lo que acaba de pasar, señores Vale, cuidado, eh Cuidado que no escucho muy bien Este sería un mal momento Que es que escucho cosas ya Alrededor, miento Este sería un mal momento Para morir, eh Sí, ahora mismo No me apetecería mucho Vale, voy a subir un poco el volumen Perfecto Y ahora vamos a hacer cositas, eh Mira, mira, mira Vamos a hacer así Vamos a pillar un poquito de vida Que lo necesitamos todos Ha sido muy random No es que haya hecho algo muy guapo yo Ni nada Sino que ha sido un conjunto de circunstancias El tío justo, la bala Que me ha fallado a mí Ha sido la que ha roto el tanque Y yo no hubiese pensado Que estaba un golpe el tanque Hubiese pensado Vale, estará un golpe Pero si me quedo rompiéndolo En lugar de irme Estoy jodido Porque, vale Me da vida Pero el tío igualmente me mata Da igual Me está disparando Y yo a él no, ¿sabes? Así que Ha sido un conjunto de circunstancias Tío, muy bonitas Que nos han llevado A buscar una escopeta, tío Porque no hay ni una, tú Madre mía, ni una Hay, eh Increíble Vale, me das esto Perfecto No, 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 a ver No voy a cambiar las ganancias De choque por nada Pero sí que es verdad que esto Me lo voy a llevar Me lo voy a hacer así Pam Me llevo esto Perfecto Aquí no hay un cofre No, estará abajo Entonces, entiendo Intuyo Calculo Esto lo dejo aquí También lo dejo Sí, sí, falta Mira dónde estaba, tío Vale, cómo va, tío Voy a romper esto Y ya está Sí, me da pereza subir, tío Otra vez no voy a subir Lo siento mucho, Jackson Mira No me ha mandado nada Mira Vaya mierda me ha mandado Bueno No pasa nada, eh Al final Ha sido un pequeño susto Ha sido tan, tan, tan tenso Sí que es verdad que las kills Yo no sé si las vais a contar Muy bien, muy bien Has escogido morir Perfecto Has escogido Has escogido la muerte Yo no lo hubiese hecho así Mira, mira, mira Estoy, mira que trickshot Pam Pam, 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 pam Eliminado Dame tu escopetilla Madre mía, escopeta azul Increíble Me la llevo Hago así Me llevo un poquito Un poquito más de material Un poquito Ahí está Vámonos Me largo ya ¡Oh! ¡Pum! 24 ¡Pum! No, no, no Me ha fallado ¿Pero qué está pasando? Hostia, hay unas pas, eh Vale, un segundito No le veo, no le veo, no le veo ¿Cómo? ¿Dónde está el tío? ¿Qué sin pregunta eres? Eres un pringado Tío, dame tus pas Suéltala que eso hace mucha pupa Y me lo abrezco yo Pero, ¿pero qué está pasando? Abre, abre ¿No abres? ¿Abro yo? Vale, no es nada Voy a estar aquí esta mañana, colega Sí, hombre ¿Pero qué te crees que es esto, colega? ¿Pero por qué está vivo todavía? ¿Me lo puede explicar alguien? Mira, mira, mira ¿A mí no está el rato? Mira, mira, mira Este tío me mata Y yo te juro que dejo el juego Mira esto Atentos Detrás tuyo Pinolis No tienes match Mira, mira, mira Te tapo ahí ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uh, oh! ¡Pringao! A tomar por saco Dame la escopeta Dame la que la mía No sirve para nada, tío No me gusta nada No me la cambian, tío No me gusta esta escopeta No me da No sé, el feeling correcto Que me tendría que dar No me lo da, tío De verdad os lo digo, eh No sé por qué Cómo venía el sinvergüenza A aprovechar el bug, eh, tío Y se estaba yendo todo el otro Como para sitios que yo no O sea, que no entendía O sea, en lugar de irte Para donde tienes que ir Se iba para el otro lado así Y yo no veía el indicador Y todavía tenía match El sinvergüenza, ¿sabes? Lo ves haciendo eso Y dices, vale Perfecto Me la ha liado Porque se ha agachado Y se la ha jugado mucho Porque obviamente está agachado así Le puedo matar De 10 ángulos distintos Estando encima Pero piensas Ok, entonces le voy a jugar De una cierta manera ahora Porque el tío no tiene más Y de repente tenía Entonces, ¿qué cojones Le llevó a hacer eso en primer lugar? Te explota la mente ¿Por qué estoy picando tanta madera? No lo entiendo Vámonos, vamos al lío Vámonos al lío Que esto lo ganamos de una, eh Os lo digo yo A duras penas lo vamos a ganar Porque ya veis que voy rebotado De un lado para otro Pero lo ganamos Os lo digo yo Hay cosas que se sienten En el aire, en la atmósfera Bueno, pues ¿Queréis que hablemos De cómo está el estado de Fortnite? ¿O qué? Es que al final Podemos hablar de mucho Pero hay una actualización Que ya habéis visto Que está en mantenimiento Prácticamente ya Y eso al final Es una tómbola, ¿sabes? Puede ser una buena actualización Como puede ser horrible Como puede ser La mejor de Fortnite Como puede ser que rompa el juego ¿Sabes? Puede ser de todo Y sería muy precipitado Hablar ahora quizás Entonces Me voy a limitar a coger ¿Qué es esto de aquí? Es el mango del bicho Pensaba que eran dos ítems Y no conseguía ver Que era el otro Vale, por aquí no hay una cosa Que te da vida Se han llevado ya, ¿no? ¿Qué ha pasado por aquí? No se anda con chiquitas, ¿eh? Lo ha dejado tú Vamos, lo ha limpiado tú Tengo una llave Si hay escudos Me los llevo No hay Vale Tengo la extraña sensación De que estoy siguiendo a un pro Sí, estas cosas que tú presientes Dices, mira No se está dejando nada de loot No sé si es algo Que hacen los pros O sea, al revés O sea, un pro Es alguien que se conoce Tan bien la ruta Y el mapa Y juego tantas veces Que nunca se deja nada Por lootear Nunca deja un cofre O alguien pro Es alguien que Va tan sobrado Que normalmente Deja cofres sin lootear Porque ya lleva una escopeta Unas pas verde Unas pas azul Y no necesita más Depende, ¿eh? Debe de haber pros De los dos tipos Pero hay mucha gente Que yo creo que Equivocadamente Equivocadamente Erróneamente Deduce Que la gente pro Sí o sí siempre Lootea todo muy bien Y eso yo no creo que sea así O sea, yo soy de los que no lootea bien Y encima no soy pro, ¿no? Pero sí seguro que hay alguien Que juega más bien como yo Y es pro Y juega como yo En el sentido de dejarse las cosas Yo creo que sí Porque Hay cierta parte de eso Que tiene que ver con Con creerte más bueno, ¿sabes? En plan Si tienes miedo constante Por ejemplo Hay otros juegos Que a mí me da mucho más miedo jugar Que no Fortnite Porque Fortnite puedes construir Y siempre te puedes salvar Cuando juego un juego Cuando juego un juego que es de estos Que no es de construir Como Playground O Battlegrounds y demás Y es un Battle Royale Del mismo sentido A mí me da mucho más miedo Entonces siempre voy muchísimo más atento Y jamás en la vida Me dejaría nada, ¿sabes? Entonces Depende un poco también De la confianza que tengas en ti mismo Si vas muy sobrado No vas a ponerte a lotear Todos los cofres Porque es que Sabes que no te va a hacer falta En realidad La diferencia no la va a marcar Ese cofre La va a marcar algo más Pero no el cofre Pero eres un pesado Eres más feo, tío Mira, 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 mira ¿Pero qué es ese bicharraco, tío? Madre mía Cómo venía con una peli de miedo Vengan a tomar por saco Mira, este fusil no me gusta Voy a pillar los Voy a pillar los peces de escudo Pero tendría que dejar el La granada de choque vaya Y no La movilidad no me apetece Así que Bueno Vamos a seguir con nuestra teoría Que estamos siguiendo a un pro ¿Por qué? Porque si el que seguimos Resulta que no es pro Y yo voy con la mentalidad De que si lo es Sencillamente me lo voy a cargar más fácil Y va a haber sido estúpido Preocuparse Pero hasta ahí Ahora bien Como yo piense Mira, lo hemos encontrado Está ahí a la derecha ¿Lo habéis visto? Ahí va, ahí atentos Ahí va a salir, va a salir Me está viendo ¿Qué? ¿Será siempre? Es un bot, tío ¿Pero los bots ven mejor Que las personas? ¿O cómo va eso? Yo porque tengo dos subfusiles Me he dado cuenta He visto que era verde El subfusil del uno Y ha asumido que no era un subfusil Eh, ¿con qué te disparas? Pero si tú eres mi pareja de baile Eh, eh ¿Que se me va? No me lo puedo creer Bro, ahora encuéntralo Al bicharraco este Sí me lo voy a en zabana Juega que eso Uy, los bots construyen mejor Que los bots Juega coñas, tío Vale, a ver qué tienes A ver qué tienes Sorpréndeme Nada por aquí Nada por allí Me voy a llevar esto Si no te sabe del todo mal Se ha disparado con alguien más, ¿verdad? Hay que entender que los bots No se disparan contra Mira, mira, mira Otro bot, tío No, es un bot de verdad, eh De los autorizados Vámonos Vamos a buscar a personas, tío Quiero, quiero luchar Llevamos cuatro Besos Llevo contigo Vamos a continuar, chicos No me mires así La verdad Es que Que la haya pillado Ay, que la haya pillado Bueno La vida Son dos días, eh, señores En Fortnite Todo cambia, eh Es que Fortnite es como Una mini comunidad rara, tío En la que parece que No sé, que nunca va a acabar, tío Vosotros tenéis la sensación De que Este juego como tal Va a ser el típico juego Que ya lo juega nadie Es imposible Y más con lo que han hecho Con el creativo ahora O sea, todo el mundo Está creando mapas Es imposible Mira, mira, mira Este, mira, este No puedo ni subir Tú, que está volgadísimo Me va a ayudar No, esto es por ayuda, eh Madre mía Suerte que no juego No construcción Suerte que no juego No construcción Porque me estarían dando Pal pelo con el aim Que llevo, eh Llevo un aim, señores Que no estoy para nada acostumbrado Mira, alguien más Mira, alguien más Está nadando Necesito la altura Tengo la altura No le veo Pero es que estoy en la partida Estoy solo en esta partida, ¿no? Uy, ¿este arma? Es que por eso digo Que tengo mal aim Porque este arma es Es que es sorprendentemente buena Pero yo estoy jugando tan mal En cuanto a aim Que no le es instamato Como a este que estaba quieto Ojo, más disparos por ahí Vale, pues voy para allá Voy para allá Don't worry, be happy Ya entiendo por qué hay más disparos Y además voy a hacer una estupidez Pero esto A veces en la vida Hay que jugársela, señores Mirad esto Esa es la única granada de choque Y seguramente esta granada de choque Me hubiese servido Legendario Sí, señor Esto se llama jugar try hard Esto se llama Eso, ponla ahí No quiero poner suelo Quiero eso, eso, eso Quiero estar completamente protegido Yo me quedo No venga nadie, eh Que no venga nadie Que me enfado Ahora mismo puede venir un try hard Y dame pa'l pelo Porque es que últimamente Hay muchos otakus Y también tiene que ver Con mi horario, tío Estoy jugando un horario Un horario raro, tío Sí Cuando juegas este horario Te expones a morir Vale, viene alguien Lo estoy escuchando Lo estoy escuchando Viene, viene, viene Con Star Wars Viene con cosas, eh ¿O qué ha sido eso? ¿O ha sido esa torre? De telecomunicaciones Tengo que jugar, eh, chicos Ya habéis visto que me compré la cámara Para hacer mejor contenido Ahora vamos a aviciarla Me faltan horas aquí Porque no estoy entendiendo nada Porque está ahí la torre de Movistar No lo entiendo Bueno, Andorra telecomo En este caso Mira, mira cómo viene Mira cómo viene Mira cómo viene Corre, corre, corre ¿Qué? Va a usar eso Corre Corre Dámelo, rápido Ahí, ya está Vale Vale, me ha dado Perfecto Ya sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Eh, oye, oye ¿Cómo tal? ¿Cómo va? ¿Cómo? ¡Eh, eh, eh! ¿Pero quién es este? Pero, pero Os he dicho que iba a venir un tryhard Os he dicho que iba a venir un tryhard No me habéis hecho caso, tío Es lo que hay Salve ¿No tengo que salir? Perfecto Voy a por ti Vale, vale Tranquilos, tranquilos, tranquilos Uff, he sufrido ahí, eh Magic ¿Pero por qué te pones tan nervioso? ¿Por qué soy nervioso? Pero, ¿por qué vienen los dos a por mí? ¡Ay! Que aquí hay preferencias Mirad esto Esto se va a ser un tryhard, ¿eh? Ellos serán más buenos técnicamente Pero mirad Yo tengo más experiencia No, vamos Y encima pongo la radio Pongo la pongo No, no, no Aquí te es, pola Hostia, me estoy muy nervioso, eh, tío Es que yo sabía que había dos Y que por muy bien que lo hiciera Mira, 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 mira Que tienes un tío abajo, colega Pero tú me estás vacilando Tiene un tío abajo Y se pone a dispararme a mí El tío Vámonos, vámonos de aquí Pero, vámonos ya Vámonos, no, no Que se pegue ¡Ay! Hay un tío enfrente Voy a por este Necesito bots A mí dame bots A mí esos déjamelos en paz Y yo no quiero más Mira, 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 mira El bot me tendrá que romper ¿Será el bot capaz? ¡Que me va a matar el bot! Hostia, sé Está moldeando, tío Está moldeando No quiero que nadie se ría de lo que está pasando Son muy tryhards No lo parece Pero son muy tryhards, eh De verdad, eh O sea, quitando lo bien o mal que estoy jugando yo Yo ahí llego a jugar como un puto pro Y me quedo y muero O sea, ahí da igual Ahí ha ganado mi conocimiento, eh No me vengas con Magic Pero llevas dos, una semana sin jugar, dos semanas sin jugar Y los 6 no te salen ¿Qué más da? Si ahí nos ha salvado mi experiencia en este juego De jugar 20 días al mes Durante 10 años Eso nos ha salvado, bro De irnos con la radio, tío, de Manolo Eso, pero ¿por qué no? ¿Por qué no le doy a otro? Claro, es que Obviamente, pues Toco cosas en el teclado en dos semanas Y se cambian Vale, señores Escúchame una cosa Mira, mira, todavía se están dando, eh Todavía se están dando, eh Mira, 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 mira Mira, qué nivel, eh Qué nivel Maribel Espera, espera, espera Vamos a hacer una cosa Es un poco sinvergonzada, ¿sabes? Entonces les voy a esperar Mira, mira, mira Qué cabrón, qué cabrón Detrás de Scott Qué cabrón Y tiene al otro abajo Tiene al otro abajo Y no lo ha visto ahora bien, eh No le tiene buen ángulo O no le ha visto Se ha centrado en mí Y ya me ha visto a mí Ah, hay 3 dándose Mira, 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 mira Dizno es blanco Dizno es blanco Vale, ese lo mato yo Te lo digo ya 40 blanco Muerto Eliminada Tomar por saco Ahora vuelves Ahora vuelves, pringado Mira, mira, mira ¿Qué están usando? Como Hostia Mira quién es Mira lo que está usando Ah, es que hay otro Mira, 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 mira ¿A qué estamos jugando, señores? Hay un tío aquí arriba Mira, mira, mira Mira esto, eh Mira esto Creo que estéis muy atentos, eh Qué sinvergüenza eres, tío ¿Y por qué no estás matando a que se supone que es bueno? Es que no lo entiendo, tío Es que sois rarísimos, tío O estáis jugando en llamada O sois rarísimos, tío Nadie quiere matar al del pi, 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 pi A este Mira, mira, mira Y me dispara a la... Me voy, me voy, vámonos Mira, mira cómo viene detrás mío Mira, mira, mira ¿Cómo se permite jugar tan agro sabiendo que el del pi, 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 pi No va a ir por él? ¿Por qué no se van a por ellos? O sea, le han hecho a los pelos rosa Pelo, pelo rubio, coño A la rubia esa le han hecho Lo que me iban a hacer ahora a mí Dos pa' uno, literalmente ¿Lo habéis visto o no? O sea, qué locura, ¿no? No lo entiendo Ahí hay algo raro escondido, eh, señores A lo que me refiero es Cuando haces un matchmaking tan Cuidado Tan jodidamente estricto Lo que promueves Es que la gente que es buena Y están en llamada en Discord A las 4 de la mañana Como hay menos gente Más poca gente, iba a decir, menos gente Y están todos jugando a saco Y son buenos y tal Se meten en la misma partida, sí o sí Y lo que promueves es que hagan equipo Es que hay que ser muy bobo, eh Para hacer lo del matchmaking tan intenso Promueves que jueguen entre ellos, tío En la misma partida Es que les toca casi sin querer Me acuerdo cuando jugaba con Principito Y me tocaba en sus partidas Al principio del matchmaking O sea, si tú no juegas con tu amigo En dúos Te metes en solitario Es muy probable que te toquen su partida Y, vale, en alguna Se van a joder y se van a putear Pero en la mayoría de partidas ¿Qué van a hacer? Van a jugar juntos Y van a ayudarse Y los otros jugadores que se jodan Y ahí no me cuadra para nada Que el de El de la skin de Travis Scott Está dando vueltas ahí sin parar Y como que disparaban los dos a la rubia Y cuando he llegado yo Han cambiado la rubia por mí Pero no han cambiado entre ellos En ningún momento Mucha casualidad, ¿no? Son cosas un poco raras Mira, 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 mira Vamos a luchar contra él, tío Pues están pegando No lo creo, ¿eh? Es que luchar en zona Es tan absurdo, bro Que es que Prefiero morir ¿Sabes lo que te quiero decir? Que prefiero morir aquí Que me mate de una Míralo, míralo Míralo donde está, pero, ¿eh? No, no, vamos a hacer un susto Mira, me da igual si muero, ¿eh? Me voy a suicidar Pero le vamos a meter un... O sea, el tío va a meter un brinco en la silla Tomar por saco Eres un pringao Pero de los grandes Mira lo que te hago Mira esto Espera, espera, que hay luta ahí Uy, qué miedo Dame esto, dame esto, dame esto Mira, 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 mira Por meterse con el que no tocaba Sin vergüenza Manda Paco Aquí, manda Paco Lo tengo dicho Y no me escuchan, ¿eh? Y mira Ah, que tengo una corona Porque la última partida la ganamos Oye, oye, oye Que hay gente aquí Que está diciendo Magic, wow, shit Magic, no juega ya El mágico este Venga, bro Venga, mira, la cuervita Y tú lo tienes Métete, métete una partida ahora Métete, métete ¿Tienes una corona? Oh, tengo dos Mira, ahí, tumbada Y otra Ahora voy a perder, ¿eh? Por bocazas Pero bueno Me da igual, me da igual Ahora tengo el ego alto ¿Por qué? Porque le hemos dado su merecido a ese pringado, tío ¿Has visto cómo corría, tío? El topo, bro Buscando la resta Las sobras ahí A ver si he encontrado algún Algún material Algo que rascar Porque se lo ha gastado todo en zona Haciendo equipo Y luego pegándose con el Travis Claro Claro Eso le pasa por hacer Target a las personas Mira, mira, mira ¿Sabes qué pasa? Que por mucho que vaya por él No tengo No tengo buena capacidad de movimiento Luego Entonces me voy a acercar Oye, oye, oye La cadencia, ¿eh? La cadencia, colega No me lo roban No me lo roban No me lo roban No me lo roban, ¿eh? No me lo roban No me lo roban Colega Si te tapas del otro lado De pronto no te dan tampoco, tío Solo te he tapado del mío What the fuck Vale, quedan seis Se están haciendo una pill fight ahí Uf Interesante Aquí él tiene buena zona A ver una cosa Eso está en zona así Se ha puesto justo en zona ¿Vale? Uf, tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo de caerme así Uf, qué cabrón, tío Cómo la ha colado ahí Qué cabronazo, tú O sea, directamente la ha colado Tundela ha deducido Que yo iba a ir O sea Qué cojones, bro Contra quién estoy jugando La gente Tengo, ¿eh? Colega Bájale cuatro Cuatro pestillos, tío A ver, señores Top cinco, ¿eh? Yo no digo nada Y lo digo todo Mirad mi loot Mirad mis mats Ahora Bueno, bueno, bueno Espérate que se viene Espérate que aún se viene La victoria magistral, ¿eh? Me da bastante igual la victoria, ¿eh? Yo único que no quería Mira, mira, mira cómo apunta ¡Ay! Que está río Está lleno de topos esto De topos de cola blanca ¡Ay! Son topillos Mira, 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 mira ¡Duru! Tontito Mira Mira, mira de esto Mira de esto ¡Ja, ja, ja! Me apunta ahí, me ha visto Y ahora ya no apunta tanto, ¿eh? Mira, mira, mira ¡Eh! Mira, estoy jugando y me voy a disparar otro, ¿verdad? Tiene toda la pinta Vale, ese tiene el high absoluto, ¿eh? Yo tengo una gana de choque, ¿eh? Tampoco tendría que necesitar más en teoría Vale, eh ¿Hay más mats de algo? Mira, hay Ciento ¡Oh! Piedra, 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 piedra No, es que necesito hacerme esto Sí o sí Están jugando todos como si fuera la World Cup, ¿eh? Pero, colega ¡Ojo! No Y dejo un proyecto ¡No me puedo creer nada, tío! ¿Cómo le hago ese edit y justo tiene...? ¡No me lo puedo creer! No me lo puedo creer Me la tomo y lo mato, ¿eh? No, 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 no No me la tomo ¿Eres un kamikaze? Y no me voy a perder la partida por un kamikaze Bro, ¿cómo le hago el box perfecto y le hago el edit perfecto para que se pueda escapar, tío? Ha sido cagada mía ahí, ¿eh? Ahí sí que verdaderamente lo ha sido un poco Esto ya es el colmo, señores Mira, mira Además, aquí hay que jugar muy inteligente, ¿eh? Porque ahora estos sinvergüenzas van a venir Y os voy a explicar cómo se hace esto para matar a esta banda de... De tryhard Tienes que hacer así Es que ha ganado un poco el high aquí Aquí, luego aquí Tiro porque me toca Y aquí Aquí justo yo tengo un control, una visual completa Veo a ese sinvergüenza ahí a la derecha que está haciendo lo mismo que yo Jugando por su vida O sea, estamos yendo a rotando antes que nadie y tal Míralo, míralo Ese de allí Pero luego tienes a los de allí Que hay uno que es un kamikaze Hay otro que no sé qué hace porque no mata a nadie Solo... Mira, 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 mira de esto Mira de esto ¿Qué son estas partidas? Dos de ping, por cierto Jugué Fortnite a cero de ping otra vez Mira, cero de ping No me he dado cuenta Y llevo toda la partida jugando a cero de ping Por eso no he muerto, eh Porque estoy jugando con mi culo Vale, a ver ¿Cómo hacemos esto, señores? Hay que evaluar bien la situación Nuestra posición situacional Cero de ping constantes, eh Me sube a uno Pero se mantiene ahí en cero, eh Y parece la World Cup esto Mira, mira, mira Todo el mundo rotando Bueno, bueno He perdido mi granada De hecho que ha sido el colmo El tío se usa la grieta Vamos a analizar esto como si fuera la World Cup Vale Supongamos que los cuatro que quedan Son los mejores del mundo Igual no lo son, eh Igual no lo son Pero están jugando como si lo fueran, eh O sea, mira esto, bro Como si estuvieran Mira, mira, mira este de allí Yo también, eh Bueno, yo estoy comentando esto Porque estoy haciendo un vídeo Y es el contenido que grabó Algo en problema ninguno Seguimos Vamos a ver Se están pegando ahí arriba Los que se están pegando ahí arriba Dudo mucho que queden Es que claro Es que ese ítem, bro ¿Qué cojones es eso, bro? Es como que No sé, es absurdo, bro Se te meten en el cubo Y te quitan vida automáticamente Y pueden construir súper rápido Es como súper overpower, en realidad, eh Vale, el de la derecha Tiene que estar cerca Aunque no lo penséis, eh Vale, ahora tenemos un problema Se ha metido esto debajo de la isla, eh Ahora tenemos un problema grave Vale, se han matado otros dos Aquí tiene que haber un tío Aquí tiene que haber un tío No lo veo Se están pegando allí Hay dos tíos, ¿no? Vale, tranquilo Sí, sí, sí Se está pegando a la izquierda A la izquierda Da igual, me da igual Me da igual Yo no quiero saber nada de nadie Ah, claro Hay un tío con el high ground Disparando pepitas de colores Ahora verás tú Ahora verás tú el show ¿No? El que está dispando las pepitas Está abajo No estoy entendiendo nada, chicos Aleluya Venga, 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 venga Venga, métete, métete Vale, nadie sabe dónde estoy Es imposible No me han visto Estoy jugando como un high ground Bro, pero es que es como Hay que jugar ¿Qué más hacemos? Recordadme, por favor Os lo digo Más si que es un vídeo No es un directo Me da igual Recordadme Que me tomo el sorbete Por Dios O sea, da igual, eh Cuando vaya a pelear Me lo tengo que tomar No puedo ir a 150, eh Un guantazo vendado Y me voy al lobby De esa dirección Tiene que venir el tío Que se ha cargado al de arriba, ¿verdad? Sí, sí, ahí viene Ahí viene, ahí viene Mira, rozando zona Me lo voy a tomar ya, yo creo, eh Me lo tengo que tomar ya, eh Me tengo que tomar Es que quiero aprovechar Sin quitar la vida Que me siga Mira, mira, mira Viene rozando zona ¿Y el otro? A mi derecha, detrás mío ¿El otro me tenía controlado a mí, o qué? Puede ser, eh Vale La he pillado, pero está una bala Eso es muy bueno, eh Eso, aunque no lo penséis Es bastante bueno, eh Porque, mira, dará su bola A la cúpula esta Mirad, mirad, mirad esto Mirad esto, mirad esto Esto es una clase magistral Tiene la altura, eh, el cabrón, ¿cierto? Pero bueno, no pasa nada Hostia, pero espérate El que me interese matar Está aquí abajo ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo, cómo, cómo? No, 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 no Escucho Encima mío Vale, vale, tranquilo No, 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 no Quiero luchar No quiero luchar Vale, 32 No está mal Pero vaya pedazo de tryhards Me estoy encontrando aquí hoy, eh Yo no sabía que esto sería Este absurdo nivel, eh Os lo digo ya, eh Me están pegando, eh Ojo, ojo Que ha tirado una cosa para arriba, eh Se bajó del todo, eh ¿Y otro? Míralo, míralo ¡Vamos! ¡Bum! ¡Burrón! ¡Pah! ¡Pah! ¡Está en la mala, está en la mala! Te lo juro, te lo prometo, eh ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Sí, señor! No me lo puedo creer Voy a cero de ping de verdad, eh Voy a cero de ping de verdad, eh Mirad la pared Él está puesta y está muerto, eh Él también iba muy bien de colección, eh Porque se le ha puesto la pared volando Pero no lo suficiente Amigos míos Hemos ganado de una forma espectacular Espero que os haya gustado este vídeo, la verdad Esto ha sido contra todo pronóstico, eh Ya sé que me tengo que acostumbrar otra vez al juego Pero Pim, pam, pum Bocallada A todos, nos quiero mucho Nos vemos en el siguiente vídeo Let's go